Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Lewis Hamilton consiguió hoy día una loca victoria número 100 y bueno, como dice él aquí, no sabía que lo iba a conseguir, bueno, como sabemos el piloto inglés de la escudería Mercedes recupera el liderato de la clasificación general de piloto luego de una loca carrera en el reciente Gran Premio Russi, bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, una victoria completamente histórica a pesar de salir en la cuarta posición y luego de perder varias posiciones en la salida, Lewis Hamilton no se vino abajo y presionó de manera constante hasta alcanzar la segunda plaza, momento en el que pareció atacarse hasta la llegada de la lluvia que le dio la oportunidad de conseguir su triunfo número 6 dice la Fórmula 1, bueno, luego de una primera parte de carrera un tanto regular Hamilton sacó el talento que lleva adentro en la segunda mitad y puso en apuros al británico, a su compatriota Lando Norris que hasta aquel momento lideraba con firmenza a falta de pocas vueltas y con la presencia de lluvia el piloto británico entró a la calle de pits para montar intermedios y Norris se quedó en pista con los neumáticos duros, una decisión que terminó siendo clave, bueno y estas fueron las declaraciones del piloto inglés de la escudería Mercedes al respecto me iba, me ha costado mucho llegar a las 100 victorias y no sabía si hoy lo iba a conseguir o no Lando ha hecho un gran trabajo, tenía un buen ritmo, por suerte nosotros hemos tomado la decisión correcta al final estoy muy agradecido a todos en Mercedes bueno, además Hamilton estaba convencido de que podía subir a lo más alto hoy día y también dijo esto ayer no estaba contento, he visto las repeticiones una y otra vez y cometí algunos errores que no eran ideales pero desde esta mañana estaba determinado para darle la vuelta a la situación y al final he conseguido hacer el mejor trabajo posible bueno, con este triunfo Hamilton recupera, como yo ya dije, el liderato del mundial de pilotos y reconoce el trabajo del neerlandés Max Verstappen que cruzó la bandera a cuadros en el segundo puesto a pesar de salir desde la última posición y también dijo esto ha sido complicado porque he perdido mucho tiempo al principio porque he intentado mantenerme alejados los problemas en la salida Max ha hecho un muy buen trabajo para terminar segundo cuando salía último y por último, el inglés de la escudería Mercedes reconoció que no piensa que hubiese adelantado a Norris en la llegada de la lluvia y también dijo esto, hubiera sido difícil adelantar a Landau tenía mucho ritmo, ha hecho la vuelta rápida y también había algo de tráfico con los doblados pero luego ha venido la lluvia y todo el equipo, ha hecho un gran trabajo así que muchísimas gracias a ellos y con esto me despido, adiós, comifuera, chao